No me gustan nada los Pokémon de lucha, nada. Ojalá estar como macho que tiene cuatro brazos, tío, para hacerte pajas, tío, increíble. Cabra, por el amor de Dios, por favor. O sea, te digo, no me gustan los Pokémon de tipo lucha, me refiero al tipo lucha. No estoy hablando ni del físico de los Pokémon, ni me quiero follar Pokémon, ni estoy hablando de hacerse pajas a cuatro manos. Solo he dicho, no me gustan los tipos lucha, como alguien podría decir, no me gustan los tipo hada, solo he hablado de tipos de Pokémon, nada más. Vamos por la calle, no es broma esto, vamos por la calle y solo se fija en los tíos. Rollo, mira esos brazos. Eso es mentira. Los cojones. A mí me fijo los brazos de las tías. Bueno, sí, ok. Estadísticamente, vamos andando y me dice, mira ese pavo, ese tío hace pesas, eh. Y yo, cabra, rollo. ¿Pero hacía pesas o no hacía pesas? No, seguro que hacía pesas. Igual levantaba a su novio a peso mientras le daba por culo, no lo sé. Pero, coño, vamos andando y tú solo diciendo, mira ese pavo, tal. Que no pasa nada, que yo también veo a Henry Cavill y digo, míralo, qué mal. Pero me hace muchísima gracia que lo llamo por la calle y tú, mira ese pavo, yo qué pasa. Y tú, tiene unos brazos, yo guay. Y tú. Y tú, tiene unos brazos.